Dime, ¿qué había en mi despacho, chofer? Oh, nada. Seguro que se coló algún animal y saltó la alarma. Alguna mula terca. Ah, ¿otra vez? ¡Mira que te tengo dicho que no guardes la alfalfa allí, cabeza de chorlito! No se preocupe. Nadie sabe que trabaja para Vinny Papalardo. ¡Estupén! ¿Qué? ¿Has fisgado en mis archivos? No pude evitarlo, pero vaya, vaya. Vinny Papalardo es un mafioso de categoría. Puede, pero él no es tan sensible como yo. Tiene malas pulgas. ¿Qué? ¡Si yo soy un angelito! ¡Estás despedido! Y no se fía de nadie. Y menos desde que pillaron a Moe, su mano derecha. Seguro que Vinny le estaría muy agradecido a quien resolviese ese problema. Eh, oye, ¿por qué no robas un transporte de prisioneros y lo recoges a la entrada del juzgado? ¡El juicio es hoy! ¡Un momento! ¿No estarás pensando en unirte a su banda, verdad? ¡Tú eres mi chofer! No por mucho tiempo. Si saco a Moe de la cárcel, será mi pasaporte de entrada a la banda de Vinny. Y estaré más cerca de Rex. ¡Hola, Chase! ¿Qué necesitas? ¿Qué sabes de la mano derecha de Vinny Papalardo? ¿Moe de Luca? No es ningún mafioso. En realidad es el primo de Vinny. ¿Y por qué lo van a juzgar? Eh, voy a mirar. ¡412 multas de aparcamiento sin pagar! ¿Multas de aparcamiento? Entonces, no pasará nada si no va a la cárcel, ¿verdad? ¿Qué tienes en mente, Chase? Chan trabaja para Vinny. Y estoy convencido de que Vinny trabaja para Rex. Pero para acercarme a Vinny, necesito que confíe en mí. ¿Ayudando a Moe de Luca a escapar? Creo que eso está fuera de la ley. Es la única pista que tengo. ¿Puedo usar el transporte de prisioneros de la comisaría? Quizá. Habla con Chuck. Está en la parte de atrás de la comisaría. Le diré que vas a venir. Mej Debore de Bolivia. ¡Suevipán! ¡No! ¡Bien! Hola, McCain. Te estaba esperando, colega. Genial. ¿Hay algún transporte de prisioneros disponible? Claro que sí. Pero me metería en un buen lío si lo presto. Y no hay nada que yo pueda... ¡Perfecto! Me has leído la mente. Sígueme y tráete esa caja. Coloca la caja por aquí. Es una moto que compré por catálogo. ¡Vaya faena! No incluye las ruedas. ¿Podrías mirar si encuentras alguna? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es un monociclo! ¡Gracias! 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 Van dos. Busca otra. Ah, no. Eso sería un triciclo. Pero mira qué bien ha quedado. ¿Será segura? Solo hay una forma de averiguarlo. Súbete y da una vuelta con ella. ¿Por qué no das un rodeo por Cherry Tree Hills y el puerto de Auburn? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No ha estado mal! ¡Y todavía sigue de una pieza! ¡Un trato! ¡Es un trato! ¡El transporte de prisioneros está dentro! ¡Nos tres, no ha시다! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Espero que esté bien. No, 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 no. No, 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 no. Uh-oh. No, no, no. 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 No, 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 no. Vaya forma de huir. En una escala del 1 al 10 le doy un 7. No está mal, chico. Ya veo por qué te contrató, Chan. Eres muy bueno al volante. ¿Sabes? Todo esto me trae recuerdos de cuando crucé la frontera escondido en el maletero de Jim y piernas cuadradas. Eran otros tiempos. ¿Cómo se atreven a condenarme a ocho años por unas multas de nada? Sí, hubiera sido mejor contratar a un abogado en lugar de defenderme a mí mismo. Vale que llamé papanatas al juez. Pero ocho años, ¿no es pasarse un poco? Estamos llegando. ¿De verdad quieres pasarte al bando de Vin? Sí. Vale. Moveré algunos hilos. Me caes bien, chico. Pero, Vinny, ya es otro cantar. Vas a tener que emplearte a fondo para ganarte su confianza. Lo que haga falta, señor De Luca. Bueno, abre, que quiero salir. Gracias. ¡Mou! ¡Estás fuera! Y nosotros a vueltas con el plan de Vinny para sacarte de Albatross. Demasiado tarde. Este muchacho se os ha adelantado. Deshaceos del camión. Gracias, Chase. Ya te diré algo. Oye, Chase. Creo que ya sé cómo puedes ganarte a Vinny. Qué rapidez, soy todo oídos. Mi cuñado trabaja en el aeropuerto. Me ha dicho que ha llegado un envío de aparatos de última generación procedente de una empresa de seguridad de Oriente. Conozco a Vinny. Y sé que nada le gustaría más que echarles el guante. Bueno, ¿y por dónde empiezo? Ah. Normalmente evito ensuciarme las manos, pero me salvaste el cuello en el juzgado. Así que haré una excepción. Reúnete conmigo en el parking en la zona sur del aeropuerto. Allí estaré. Allí estaré. Allí estaré. Espero que Moe no tarde. Hola, Chase. ¿Llevas mucho esperando? ¿Qué va? Este coche es para ti. Es de mi hermano. Pero no me llevo bien con él. Puedes destrozarlo cuanto quieras. Descuide. Con mi forma de conducir eso está hecho. Vaya. Ahí está el camión que debes parar. Sube al coche. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡A por ello! ¡A por ello! ¡A por ello! ¡A por ello! ¡Por ello! ¡A por ello! ¡A por ello! ¡No me largo! Ya tenía ganas de no perder trabajo. Muchas gracias. Me acabas de hacer un favor. La rutina del trabajo me estaba matando. Por fin podré cumplir el sueño de mi vida. Ser contable. Escuchar. Así se conduce, Chase. Serás un buen fichaje para la banda. Ahora lleva el camión al restaurante de Vinny. No te conoce, pero con el cargamento que llevas te recibirá con los brazos abiertos. He hablado con la alcaldesa. Tienes carta blanca para hacer lo que sea necesario. La policía pagará todos los costes derivados de la detención de Rex Fury. Me vienes como anillo al dedo. Acabo de llevarme un camión de reparto sin permiso. Tranquilo. Llevo la cuenta desde que Frank me dijo que había robado un coche para Chan. Frank, ¿te pasó la información? Estoy impresionado. Bueno, él iba a hablar con papá Noel. Pero antes lo consultó conmigo. Parece que empieza a aprender de sus errores. Me siento orgullosa de él. Te informaré si tengo que llevarme algo más, Eli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vinny Papalardo Vinny Papalardo era el jefe de la organización mafiosa más grande de Lego City y quería conocerme Su heladría era un nido de gorilas Estaba Antoni solo una Lo llamaban así porque decía las cosas una sola vez ¡Hey! Poli Vendetto ¡No! ¡Dile que hoy no puedo verlo! Pit con suerte ¡Me alegro de verte! ¡Qué suerte! ¡Una pieza! Los gemelos Pinzoni ¡Uy! ¡Lo siento mucho! Y Mickey te lo cuente Un secreto Cuando llegues al centro espacial podrás conseguir un objeto secreto si bajas uno de los planetas del techo ¿Te hago reír? ¿Crees que estoy aquí para divertirte? Bueno, ¿por qué soy gracioso? ¿Qué tengo de gracioso? ¡Ah! ¡Lo siento jefe! ¡Yo lo quería! ¡Largo de aquí! ¡Descarga el camión! ¡Ay! ¡Au! ¡Ey! ¡Tú debes de ser Chase! Me han hablado muy bien de ti No he olvidado lo que hiciste por mi primo ¡Oh! ¡No te fijes en la ropa! ¡Es el cumpleaños de mi pequeñín! ¡Quería darle una gran sorpresa! ¡Sabes! Llevaba tiempo con ganas de echar el guante a las cosas que me has traído Son pistolas de color Y son especialmente útiles entre quienes están al margen de la ley Ya sabes, nosotros Ahora, necesito que alguien compruebe si funcionan Por ejemplo, robando la esmeralda ladrilla del banco de Lego City que está en el centro ¿Te interesa el trabajito? Bueno, ya que estoy aquí Así me gusta No te preocupes por cómo se usan Yo me leeré las instrucciones y te las daré por teléfono Buena suerte, Chasey Eli, tendrás que añadir otra cosa a la lista Voy a atracar una cámara acorazada ¿Cuál de ellas? La del banco de Lego City, en el centro No hay problema ¿Necesitas ayuda para entrar? Pues sí Vale Mira, hay un acceso por la alcantarilla de la plaza que está frente al banco ¡Eh! ¡Espera! ¿Alcantarilla? ¿No puedo entrar por la puerta? Es una cámara acorazada Solo se puede entrar por el conducto de ventilación que está encima y conecta con la alcantarilla ¿Esperabas una alfombra roja? No Ya lo pillo Gracias, Eli Lo siento ¡Suscríbete al canal! Tengo que dormir más Babá Voy a necesitar una buena ducha después de esto Oye, Chase, ¿estás en el banco? Estoy en una alcantarilla Vaya, ¿te has perdido? Es broma He leído las instrucciones de la pistola de color ¿Sí? Sí, hay que llenarla con un cargador de colores Pues no es lo típico que te encuentras en una alcantarilla Lo sé, pero me da en la nariz que encontrarás uno ahí abajo Espero tener descuento en el tinte por ser policía en Lego City No quiero ni pensar cómo ha llegado la llave a la alcantarilla Yo, con que abra la cerradura Menudo panel ese de color rojo Y yo sin saber nadar de espaldas ¿Ah? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Buah, huele como si en las tuberías hubiera coles. ¡Gracias! 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 Esto va a ser un cargador de colores. Ahora la pistola está cargada de un líquido verde. ¡Genial! Ahora escúchame bien, con un disparo podrás activar los paneles eléctricos que veas en rojo. Anda, si había uno junto a una puerta. ¿Sabes? Siempre he querido ver la esmeralda ladrilla. Dicen que es tan grande como una cabeza. Pertenecía a una dama de la nobleza, pero la vendió porque le daban dolores de espalda cuando se la ponía como broche. ¡Gracias! Te llamo luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! Chase, he seguido leyendo Busca un cargador de color rojo Vale, un cargador de color rojo Oh, esta esmeralda Es la joya más perfecta del mundo No como esas minucias de cristales que sacan de la mina Bluebell Tienen su valor, pero ni punto de comparación Oh 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 ¿Eh? ¿A quién se le ocurre tirar una colchoneta por el váter? ¿Eh? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que encontrar la esmeralda y salir de aquí antes de que me pillen Chase, ya he llegado a lo más interesante del manual Puedes usar la pistola de color para convertir las cosas en plata En ese caso ya no tiene sentido robar el banco, ¿no? No es plata de verdad Pero da un toque brillante y reflectante a las cosas Es muy útil para los rayos láser, ¿entiendes? Pues sí, me podría venir bien Genial, solo hay que llenar la pistola cuando encuentres un cargador de color plata Y mantén los ojos abiertos, busca la esmeralda ladrilla Llámame cuando salgas de la cámara La esmeralda no estaba ahí Ni ahí tampoco Noдо de 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 bioya Conchольше Joy 20 22 22 25 2 00 Venga ya, si parece que nadie quiere que se lleven la esmeralda. Venga ya, si parece que nadie quiere que se lleven la esmeralda. Venga ya, si parece que nadie quiere que se lleven la esmeralda. Venga ya, si parece que nadie quiere que se lleven la esmeralda. Venga ya, si parece que nadie quiere que se lleven la esmeralda. Venga ya, si parece que nadie quiere que se lleven la esmeralda. Venga ya, si parece que nadie quiere que se lleven la esmeralda. Venga ya, si parece que nadie quiere que se lleven la esmeralda. Venga ya, si parece que nadie quiere que se lleven la esmeralda. Venga ya, si parece que nadie quiere que se lleven la esmeralda. Venga ya, si parece que nadie quiere que se lleven la esmeralda. ¡Menudo pedrusco! ¿Quién anda ahí? ¡Estás infringiendo la ley! Creo que ya lo sabe, Phil. Me parece que no me voy a ir de rositas. Esto es indignante Esto es indignante Un número ¿Será parte de alguna contraseña? Hacen falta muchos ladrillos para la superconstrucción Pero no olviden un personal ¿Si vas radisco? ¿Alguna vez? No El 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡Un quitanieves! ¡Oye! ¡Este lo quería atracar yo! ¡Lo siento! Los martes me tocaba a mí Pero aquí cada uno va a su bola ¡Nada! Y luego lo llaman crimen organizado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!